Miserable y ya se te acabó la risa, ahorita abrías la jeta de oreja a oreja y brincabas en un solo pie porque ahora estás callado, están cagados, o si no pa' comprar tres vacenillas o traer tres de mis carretillas para que se lo lleven de aquí llévenselo, llévenselo que están quedando mal delante del sabor estéreo la cuchilla de Cartagena la pan-yelleta lembara, agar repuntan la pujiria la pan-yelleta lembara la pan-yelleta lembara, agar repuntan la pujiria la pan-yelleta lembara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!